Y gráveme, gráveme don David, me acaba de escribir el querido Mario Toledo, nuestro jefe de información, y me dijo ¿Quieres la respuesta a por qué traen a una diputada española para disqueenamorar jóvenes, hablarle a los jóvenes, motivar a los jóvenes? ¿Sabes por qué me dicen? La respuesta la tienes en un documento que te acabo de compartir, que es el Estudio Nacional de Clima Político de Mendoza Blanco y Asociados, para que vean que no solamente es Toño, que no solamente es Vicente, que no solamente es el maestro Ricardo Sevilla que está esperando para entrar y dejar la víbora chillando aquí en Sin Censura. Son los compañeros que muchas veces usted no ve, no oye, pero que están trabajando y están analizando y están buscando. Creo que lo tienes David, hace un rato lo mandó en el chat de Sin Censura, nuestro jefe de información, Mario Toledo. Es este que te estoy compartiendo, David, para que no haya lugar a dudas. Es, le decía, el Estudio Nacional de Clima Político, publicado hoy, con un levantamiento del 22 al 25 de febrero de este año, que, entre otras cosas, indica, ojo, Mendoza Blanco y Asociados. Si hoy fuera la elección para presidente de la República, ¿por qué partido votaría? Morena, 51.1%, subele, ahí está David, mira, 51.1%, Movimiento Ciudadano 6.6, PT 3.2, Verde 3.5, PRD 2.3, PRI 12.6 y el PAN 20.7. O sea, saquemos cuentas, Morena, PT y Verde tendrían el 57, casi 58 por ciento de preferencia electoral del total de los encuestados. Movimiento Ciudadano que dice que va solo a ganar con Jorge Álvarez Máinez, ja, 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 hasta me faltó una risa de Rafa, con el 6.6 por ciento. Y el PRIAN Redé con el 32, 34, poco más del 35 por ciento. O sea, por goleada. Esto por preferencia partidista. Luego, en la siguiente lámina, David, si hoy fuera la elección para presidente de la República, ¿por qué partido votaría? Con alianzas, Verde, PT, Morena, casi el 58 por ciento, PRI, PAN, PRD, arriba del 35 por ciento y Movimiento Ciudadano con el 6.6 por ciento. Luego, evaluación del presidente de la República, aprueba o desaprueba el trabajo realizado hasta ahora por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Del total, 72 por ciento, si lo aprueba, ojo, 72 por ciento. De ese 72 por ciento, el 73 por ciento son hombres, el 71 por ciento son mujeres. Y aquí está el cabrón de ese, de ese total. 80 por ciento de las personas son de 18 a 24 años, el 63 por ciento de 25 a 34 años, el de 35 a 44 años son el 70 por ciento. De 45 a 54 años son el 74 por ciento de 55 años y más son el 74 por ciento. Y ahí están los otros partidos sufriendo precisamente porque no son los que levantan la mayor motivación entre los jóvenes. Esto es importantísimo. La próxima lámina, don David. ¿Cuál es su opinión? Por ejemplo, de Claudia Sheinbaum, el 53 por ciento dice que es positiva. Xochitl Galvez, el 28 por ciento. Jorge Álvarez Maynes, el 6 por ciento. Es la evaluación de los candidatos que hace Mendoza Blanco y asociados. A ver si hay otra lámina, don David, por favor. ¿Cuál de las siguientes candidatas o candidatos representa el cambio que desea para México? Claudia Sheinbaum, 57.4 por ciento. Xochitl Galvez, 18.3 por ciento. Jorge Álvarez Maynes, 5.0 por ciento. Cualquiera, menos del 1 por ciento. Ninguno, 8.4 por ciento. No respondió el 10 por ciento. Pues ni con los que no respondieron, ni con los que dijeron que ninguno o los que dijeron que cualquiera le alcanza a Xochitl Galvez para dar una competencia decente, por decirlo de alguna manera, de acuerdo a esta evaluación que hace Mendoza Blanco y asociados. ¿Habrá otra lámina, don David? Si hoy fuera la elección para presidente de la república, ¿por quién votaría? 51.1 por ciento, Claudia Sheinbaum. 16.7 por ciento, Xochitl Galvez. Y ahí súmele la Xochitl Galvez del PRI, del PRD. ¿Más? ¿Quiere más? ¿Hay más, don David? Las alianzas, más del 30 por ciento le saca Claudia Sheinbaum a Xochitl Galvez. ¿Más, don David? Esto. Con esos números que nos está dando Mendoza Blanco y asociados, se pueden definir que el universo es 48 por ciento hombres, 52 por ciento mujeres. 16 por ciento jóvenes de 18 a 24 años, 22 por ciento de 25 a 34, de 35 a 44, 19 por ciento, de 45 a 54, 17 por ciento y de 25 más 26 por ciento. Por eso le decía, y le seguimos, David, y quiero que me regreses al inicio, si me permites, David, de este estudio, este análisis que hace Mendoza Blancos y asociados. Dale la siguiente, por favor. Dale la siguiente. Por eso están tan cagados, tan asustados en la oposición, porque el gran respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador está entre los jóvenes. Y claro que va a ser un factor Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que su nombre no está en la boleta, porque es el líder de esta llamada 4T, salvo que ustedes digan otra cosa. Qué interesante lo que nos publica, lo que nos comparte el querido Mario Toledo, nuestro jefe de información, Mario Toledo. Y para.